¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos Kale Robampera tendrá un programa parcial con Toyota en el World Rally Championship del año siguiente, o sea del 2024 y bueno, como sabemos el piloto finlandés es el nuevo campeón mundial de rally más joven de la historia y terminó de ganar su segundo campeonato con tan solo 23 años, pero simplemente pretende tomarse un descanso durante su carrera y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el piloto finlandés Kale Robampera tiene tan solo 23 años de edad, ganó los dos recientes campeonatos, los dos recientes campeonatos mundiales de rally y posee un contrato vigente para seguir corriendo como piloto oficial de la marca Toyota y bueno pero en el año 2024 parece que eso se quedará a un lado, el actual campeón del World Rally Championship va a hacer un programa parcial durante la siguiente temporada un descanso de un año antes de regresar a la pelea por el campeonato el año 2025 y bueno, en el comunicado de la marca automotriz multinacional japonesa, o sea Toyota que también anuncia la extensión de su contrato Robampera declara que esto, que aunque las recientes temporadas han sido por supuesto fantásticas también han sido muy demandantes desde el punto de vista físico y mental y bueno, hay que recordar que lleva tan solo 15 años pilotando coches de rally y desde los 8 años de edad y añade que ahora estaría bien tomarse un año para recargar las pilas junto con su calendario parcial en el World Rally Championship que planea experimentar en 2024 con el drifting y otros eventos molones del mundo de la competencia y bueno, si bien es un hecho que no posee precedentes entre los otros campeones de su misma edad Robampera ya es el tercer multicampeón del WRC que se toma un año sabático entre sus rachas de campeonato y bueno, como sabemos el francés Sebastián Loeb ganó 9 campeonatos seguidos cuando se retiró en el año 1012 mientras que Sebastián Oyer ya había conseguido 8 de sus 9 campeonatos y cuando tomó distancia, cuando tomó la misma decisión ante la temporada 2022 y bueno, ambos solo siguieron ganando rally desde aquel entonces y también triunfaron en diversas competencias durante las recientes dos temporadas y bueno, entre los 3 hay prácticamente cada uno de los campeones del World Rally Championship desde los recientes 21 años con la excepción del campeón de la temporada 2019 el Estonio Otanaki, bueno, tomaron la decisión de dejar el certamen a medida que alguno en algún momento del apogeo de sus carreras y bueno, Robampera al contrario que los exitosos franceses Loeb y Oyer planea volver al completo en un futuro siguiente y seguir luchando por los títulos y bueno, pero hasta entonces la veda se le abre para un nuevo campeón para la temporada siguiente, o sea, 2024 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao